La convivencia, la sinvivencia y la vivencia... Sí, qué lindo que está el Club Municipal de Altecordomales. Así es, Fla. Oye, nada. Y todavía estaré una nadadora olímpica. ¿Candela? Sí, Candela. Vamos a conocerla. ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Hola, Candela! Cuando vos venís a la pileta, ¿qué sentís? Yo me siento bien, feliz, contenta. Arler, energía. Me pone muy feliz. ¿ATR? Sí, con todo. Este deporte se aposa en todo lo que se puede hacer en el agua, no en las limitaciones. Yo nadoro clor, espalda, pésima esposa. La natación es una actividad recreativa y terapéutica que tiene muchísimos beneficios en el ser humano. ¿Cómo se llama tu profe? Belén. Belén. ¿Y qué onda, Belén? Es buena, me ayuda. ¿A qué te ayuda? A nadar. Yo te cuido. Y de ahí te preparas con las manos como flechita para hacer la alargada. La alargada convencional. ¡Ay! ¿Cómo le preparas a Candela para una competencia? Entrenamos tres veces por semana y llegada la competencia preparamos y practicamos, hacemos foco en las pruebas que ella va a competir. Y participamos de torneos internos, torneos de la federación y torneos nacionales e internacionales. Su estilo favorito es en la mariposa, así que cuando llegamos a ese estilo normalmente sale primera. ¿Listo? ¡Va! Me genera mucho amor, mucho con... ¡Ay, te emocionaste! Yo empecé con ellos por algo personal o por querer, digamos, como un desafío como persona, porque cuando en algún momento quería ser mamá, dije, bueno, si me llega a tocar, quiero saber desenvolverme con ellos. Me preparé y hice el curso monitor para trabajar con chicos con discapacidad y ahí me enamoré, me encantó. El contacto con el agua favorece el desarrollo psicomotriz de las personas con síndrome de Down. Yo a veces comparto con mis amigos, nada con ellos, esa es mi pasión. Ahora Cande nos va a presentar a sus compañeros de pileta. ¿Quién es que mejor para acá? Yo. Es muy buena compañera, es más, salió como mejor compañera de todos nosotros. ¡Ah, mejor compañera! Es chiquitosa, con la Cande es, es como una compañera, como una alumna, me gusta como nada, y además es muy lindo también. ¡Apa! Acá nació los remantes. ¿Qué me puedes contar de tu día a día con tu mamá? Mi mamá es más buena del mundo, feliz con ella. Yo estoy muy feliz porque yo sé que ella es lo que más quiere y corre ahí la autonomía, el crecimiento que ella tiene, de independizarse, de poder compartir con sus compañeros. ¿Qué ves cuando la ven a dar a tu hija? ¡Oh! Mira, Cande es su medio, es donde más disfruta estar. No tienen un techo, ellos siempre van a poder, con motivación y dedicación y esfuerzo, lograr lo que necesitan. Yo te quiero decir que la re-amo, que estoy muy orgullosa de vos y te quiero y siempre, siempre vas a contar con nuestra familia y con nuestro apoyo. Te quiero mucho. ¡Toma, Malena Anderson! ¿Cómo te gusta? Tu hermana. Tu hermana. Flaco, ¿cuánto sale la entrada? ¿Pero tenés piojos? No puedo entrar. ¡Piojo, piojo, piojo! ¡Vamos, al agua sirena! ¡Gracias, vieja del agua! ¿Me diste vieja? Sí, del agua. ¡No, digo, digo, no, 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 no. Yo tenía un novio que hacía natación y tenía mucho olor al floreo. Era más linda como una sirena. ¡Cazó la vieja del agua! ¡Vamos a un corte!